Bienvenidos a otro video más de Last Day on Air Que vamos a ver en el día de hoy Hoy vamos a ver una pregunta que han estado haciendo mucho Yo no se si se habrán puesto todos de acuerdo Pero en Facebook y en Whatsapp Todo el mundo preguntando para que son los motores Para que sirven los motores Me encontré un motor Que hago con este motorcito Así que vamos a hacer una guía Vamos a hacer un pequeño repaso De para que sirven los motores Para que es mejor usarlos Si los podemos reciclar Y donde los podemos conseguir Bueno, como primer punto ¿Qué son los motores? Básicamente los motores son Algunos coches que han quedado olvidados Tanto en zona roja, zona verde O zona amarilla de farmeo Como así también en el vertedero Los motores básicamente son Los motores de los coches Que han quedado abandonados en ese lugar Tenemos dos clases de motor Un motor nuevo y un motor oxidado Motor nuevo entre comillas Porque sabemos que ha pasado un apocalipsis Pero igualmente el motor está un poquitito En mejor estado Y también tenemos un motor Que está oxidado Que ya está totalmente viejito Viejito, viejito Un pequeño detalle Si vamos a zona roja Verde o amarilla de farmeo O sigamos al vertedero Vamos a necesitar la moto Si o si vamos a necesitar la moto Para llevar los motores Tanto sea para llevar los motores De la zona de farmeo Hasta la base Como de la base Hasta la gasolinera Para dárselos a Jane Que nos sirve para mejorar la moto Seguramente mucha gente va a decir A mi yo cada vez que voy a zona de farmeo Me salen motores Pero no tengo la moto Bueno, cuando tengas la moto No te van a salir más motores Porque la gente de Kefir Es así de troll Pero básicamente Para eso Eso es lo que serían los motores Son motores de coche Que han quedado en zonas de farmeo Y en el vertedero Vamos a necesitar la moto Para poder llevarlos a la base Ahora ¿Para qué sirven estos motores? Los motores básicamente sirven para dos cosas Sirven para subir de nivel La misma moto O también sirven para reciclarlos Yo como consejo que les daría Porque yo sé lo que es pasar La misión de los saqueadores Que te piden dos motorcitos Que es bastante, bastante insoportable Así que Para que puedan Ustedes asistir Al evento del vertedero Que sale cuando ya tenemos la moto Vamos a necesitar la moto A nivel 40 Entonces lo ideal sería Que con los motores Que ustedes vayan encontrando En cualquier lugar de zona de farmeo Ustedes lo vayan llevando A la gasolinera Y se lo den a Jane Para que pueda tener Su moto a nivel 40 ¿Por qué? Porque cuando te salga la misión De los saqueadores Que te van a pedir dos motores El máximo de días Que podés estar Para hacer esta misión Va a ser tres Máximo tres días Para poder hacer esta misión Si vos te podés A buscar motores Justo cuando los saqueadores Te piden un motor La verdad que vas a estar Bastante tiempo Y aparte vas a gastar Muchísima energía Muchísima gasolina Muchísimo tiempo Y también es muy probable Que no los consigas Pueden pasar una o dos semanas Sin conseguir Los dos motores Que te piden Así que lo ideal Cuando tengamos la misión De los saqueadores Es tener la moto a nivel 40 Como pueden ver Ahí en el video de fondo Simplemente entran Sacan los dos motores Los dejan tirados Y una vez que ya saquen El motor Desde adentro del auto Ya les cuenta Como misión Ya cuenta para la misión Ni siquiera se lo tienen Que llevar a su casa Por si ya tienen un motor Por si ya tienen Un montón de motores En su base Si no quieren desorden Lo que sea Simplemente sacando el motor O por si le viene Muchos zombies Y se tienen que salir corriendo Si sacan el motor del auto Y lo dejan tirado en el piso Ya les cuenta como misión En todo caso Si se lo quieren llevar Sacan uno Lo dejan en el motel Que está cerquita Porque si no Se les puede terminar el tiempo Luego vuelven Y se llevan el otro En la moto Y ya tienen el tiempo Del motel Un día y medio Para poder llevarse El motorcito A su base Pero básicamente Para eso es lo que sirve Para mejorar la moto Y para reciclarlos Para mejorar la moto Ya les comenté Porque se van a venir Los saqueadores Y van a ser bastante Bastante molestos Para que saquen Esos dos motorcitos Y van simplemente A zona roja, verde Y amarilla de farmeo De verdad que van a pasar Un mal rato Van a gastar mucha energía Hasta pueden llegar A gastar gasolina Para que puedan llegar A conseguir esos motorcitos En cambio En el evento del vertedero Que te sale máximo Cada tres días Vas a ir Los vas a conseguir Sin ningún problema Sin gastar absolutamente nada Y los podés tener En un par de minutos Nada más Después Se pueden reciclar Por supuesto Una vez que ya tenés La moto en el 40 O como es mi caso Tenés la moto ya A nivel 74 Se pueden seguir reciclando Para que nos vayan Dando cositas Por supuesto El motor nuevo Nos da mejores cosas El motor oxidado Nos da peores cositas Por ahí arriba No sé por dónde estará Por ahí arriba Le dejo el videito Donde me puse a reciclar Cosas raras Y dentro de esas cosas raras Recicle generadores Recicle motores nuevos Y motores viejos también Ahora ¿Dónde salen Estos famosos motores? ¿Dónde nos vamos a conseguir? Bueno Yo de fondo Les voy a dejar un videito Que he encontrado motores Hasta en zona verde Sí Zona verde de formero Por supuesto Que es muy Pero muy extraño Pero en algún momento Te puede llegar a salir Así que Les dejo un videito De que en zona verde Se pueden encontrar Se pueden encontrar Se pueden encontrar Un motorcito Sin ningún problema Después Van a la zona amarilla Y buscan Después van a la zona roja Y buscan Ahora Esto les puede llegar a pasar Siempre anden con la moto Cuando ya tengan la moto Chicos No dejen la moto En ningún lado Siempre llévenla Aunque tengan un solo espacio En la moto Es un espacio extra Que te pueden traer 20 de madera 20 de piedra Que se pueden traer Un arma que te haya salido En algún cofre Así que La moto Es un bolsillo extra Nunca la dejen de llevar Siempre Déjenla Siempre llévenla A cualquier lugar Que hagan de formero Y aparte Porque te puede salir Por supuesto Un motorcito Y si no tenés la moto No te lo vas a poder llevar Así que siempre lleven la moto En zona roja Zona verde Zona amarilla de formero Te pueden llegar a salir motores Por supuesto Que en zona verde Va a ser mucho más difícil En zona amarilla Un poquitito menos Y en zona roja Es más probable Que te salga Un motorcito Y luego En el evento del vertedero También ahí les dejo Un videito Del evento del vertedero Donde es muy pero muy sencillo Casi no hay que matar zombies Casi no hay que matar nada Si es que Vamos a hacer la misión En la cual nosotros Vamos a buscar los motores Después si quieren hacer el vertedero Ustedes lo limpian De la manera que quieran Ya saben Hay una manera fácil Y una manera difícil Este El evento del vertedero Nos da los dos motorcitos Que nos están pidiendo Los saqueadores Y si no lo piden los saqueadores Ahí tienen dos motorcitos También para reciclar Para subir el nivel de la moto Para lo que sea Para lo que sea El vertedero nos viene bien Porque nos da cosas También para el todo terreno Y también nos da Los dos famosos motorcitos Así que Este era el repaso Que quería hacer Para todos Porque mucha gente Preguntando ¿Qué hago con esto? ¿Dónde sale esto? ¿Cómo lo llevo a mi base? ¿Me sirve esto? ¿Mejor lo reciclo? ¿Mejor mejor la moto? Bueno Pensando a futuro Y pensando que van a llegar primero Al nivel 150 Para saquear Que al nivel 40 De la moto Ustedes pensando a futuro Lleven la moto Lo más rápido posible Al nivel 40 Para que cuando les toque el saqueo No se vuelvan locos Buscando esos dos motorcitos Simplemente se van al vertedero Los agarran Y hacen el saqueo Sin ningún problemita Así que Esta ha sido la guía Que quería hacer Con respecto a los motores ¿Dónde sale? ¿Cómo se consiguen? ¿Para qué sirven? Espero que les haya gustado Servido Divertido Informado Si fue así Le dejan un like Y lo comparten Con la mayor cantidad De gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más En el canal Recuerden Por ahí abajito Dudas Consultas O sugerencias En la parte de comentarios Y nos vemos en otro video O directo Muchas gracias a todos Y saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!